Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy yo vengo a dar el cierre de este debate y junto para ello decir el porqué mi bancada lo ha ganado. Es por ello que en primer lugar hablaré acerca de la gran cantidad de fuentes que he utilizado mi bancada para darle sustento a lo que nosotros establecemos. Como por ejemplo les puedo dar la biblioteca del Congreso Nacional, informe del Ministerio de Justicia, informe de Gendarmería de Chile y también cierta estadística de informe de la Organización Paz Ciudadana. Ahora bien, en segundo lugar hablaré acerca de los argumentos que nosotros damos. Nosotros establecemos que hay fallas tanto en el diseño de estas sanciones alternativas como en el caso de los delegados de libertad vigilada, que como sabemos están sobrecargados de trabajo. Y que también hay fallas en los resultados que estas medidas nos están dando, como en el caso de la reincidencia en los delitos de mayor importancia. Ahora bien, en tercer lugar, debo hablar acerca de una mayor amplitud de visión que ha tenido mi bancada frente al tema que estamos debatiendo el día de hoy, ya que nosotros no hemos referido al abanico completo de sanciones alternativas, ya que si bien hablamos de las medidas alternativas, también hemos incorporado al debate las salidas alternativas. Y en el fondo debemos también tomarla en cuenta, ya que hasta cierto punto limitan o restringen también la libertad del imputado. También debo hacer hincapié a la definición de efectividad que nosotros hemos dado, ya que nosotros dijimos que los objetivos de esta objetividad, en el fondo que se cumpla una reincidencia social y un control del delito. Lo que sucede en la realidad es que esto no se cumple. De efectividad, nada. De esta manera, un tema tan complejo como los delitos debe verse tanto en sus detalles como en el contexto general en que estos se han dado. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Para concluir la postura afirmativa nuevamente, pasa al escenario Sebastián Ya. Muy buenas tardes, nuevamente. Para esclarecer más o menos el panorama que hemos observado a lo largo del debate, nos gustaría primero defender nuestra postura, ya que consideramos que fue más consistente y más estructurada. Nosotros fuimos enfáticos en mencionar que el Estado no solo se conforma o debiera conformarse con castigar, solo que también con la reinserción, y fuimos también bastante claros en que esto debe ser mediante la prevención. No solo demostramos que son más efectivas, sino que es más eficiente mediante estadísticas que prueban exactamente la efectividad. Y finalmente, avalamos nuestro sentido de la reinserción debido a que hacemos esto con ejemplos concretos y evidentes. Ahora bien, por su parte, la contraparte ha caído en ciertas falencias que nos parecen bastante llamativas. En primer lugar, se hace un uso excesivo, bastante consistente, de distintos datos que no, por favor, no avalan concretamente la totalidad de la efectividad. No podemos mencionar solamente cuál es la postura y una serie de datos que no avalan. Debemos explicar el porqué, dónde queda entonces el argumento, el desarrollo lógico de la argumentación. Nuestra parte fue capaz de desarrollar eso y demuestra también con argumentos sólidos cómo esto se lleva a cabo. También ignoran el real sentido de las medidas. Dicen que solo se hacen sancionar, pero nosotros realmente afirmamos que tienen que prevenir. No hacen patente realmente el punto a defender. Mi compañero fue bastante enfático en que debían decir cuál es el punto que defienden. No por eso vamos a caer en una falacia. Está claro, el marco está cerrado, la ley es así y de no ser esa, tiene que ser entonces el regimiento carcelario que se está defendiendo. Además, dejan de lado la rigurosidad en cuanto a los requisitos que establecen estas medidas. No solo en ningún momento ignoramos las salidas. Y eso, defendemos cómo todos estos requisitos van formando una norma para quien la delimita. Hoy en día es nuestra sociedad la que sufre en estos momentos y debemos dar el primer paso, que es decir que estas medidas son efectivas para lograr combatir los altos niveles de delincuencia que hoy en día nos pecan. Muchas gracias.